Hola, te damos la bienvenida al canal de Taller de Arte Country. No olvides suscribirte y activar las notificaciones de nuestro canal. Hola, las saludo desde el Jardín Botánico de Bogotá. Este es un lugar hermoso que todo el mundo debería venir a conocer para conectarse con la naturaleza. Y desde aquí quiero contarles que nos unimos con la marca Artcolor para aprender a hacer materas con botellas recicladas. Es importantísimo que aprendamos a reciclar y cada vez que ustedes reciclan y plantan un árbol estamos contribuyendo con el medio ambiente. Así que las invito para que vengan esta semana. Vamos a utilizar un producto maravilloso que se llama paraguas impermeabilizante. Todas las personas que se acerquen al Taller de Arte Country en la calle 81, número 10922, van a poder comprar el paraguas y por la compra les vamos a regalar una suculenta para que lleven, la siembren y la tengan en su casa. Así que las espero esta semana en Taller de Arte Country de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 y media de la tarde y los sábados de 8 de la mañana a 2 de la tarde para que se lleven su paraguas impermeabilizante. Te esperamos, llévate tu suculenta y espera el miércoles nuestro video para hacer materas recicladas con botellas plásticas. Recuerden que tenemos esta promoción por estas dos semanas, así que corran a comprar el paraguas. Vamos a hacer no solamente este, sino muchísimos proyectos con ese producto. Nos vemos, espero que vengan a visitar el Jardín Botánico y recuerda que en Taller de Arte Country desarrollamos tu creatividad. Gracias.